Buenas noches Nosotros somos Fando Y la siguiente canción se llama Hans Vamos 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 Buenas noches Tú no lo recomiendo Me ves No respond import Energías No aprendizaje Deja conmigo Para Todas las verdades que sueles ignorar Tu luz en la paz, tu amor en el cielo Quiero cantar, que siempre está cerca Siempre en los pies, pero es que siempre será No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!